Bienvenidos una semana más a las tertulias de Ameiguaece. También podéis escuchar todas estas entrevistas en el Rincón de la Educación Infantil. Y hoy os vamos a hablar de sueños. Seguro que tenemos algunos papás, bueno, que ya son papás y otros que van a serlo. Y están unos muertos de sueño porque no saben cómo controlar, cómo hacer que duerman sus hijos. Y otros que están a punto de ser papás y estarán pensando, madre mía, lo que se me viene encima. Bueno, pues es posible controlar todo eso y vamos a ver cómo. Porque vamos a hablar con Ana Planelles. Ella es coach de sueño infantil y además es fundadora y podéis visitar su página web donde vais a encontrar mucha información. Y podéis ponernos en contacto con ella, con duchacenayadormir.com. Así que lo mejor es darle la bienvenida a Ana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola David, nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, antes de nada, y que sirva modo de introducción, aunque ahora profundizaremos un poco más en el tema. ¿Cómo podría decirse que es la base para el método de un sueño saludable para el bebé? A ver, un método para que duerma bien no debería haber. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la base para un sueño saludable al final es que el niño duerma por el día. Las siestas, siestas reparadoras para que su nivel de melatonina y de cortisol vaya regulándose y esté lo suficientemente activo cuando está despierto como para absorber toda la información del exterior y seguir creciendo y aprendiendo. Y por la noche, pues un sueño tranquilo, en un ambiente adecuado, sin luz, en una cama o en una cuna en posición 180 grados, un colchón firme. Obviamente que no esté en un ambiente rodeado de humos ni cosas perjudiciales para su salud. Pero sí que es importante tener buenos horarios, que no se acuesten muy tarde. O sea, es tener un horario de niños, que a veces queremos que los niños tengan horario de adultos, pero ellos todavía no están acostumbrados a nuestro horario, sino que van con su ritmo de madrugo, pero me acuesto temprano. ¿Y en qué diferentes etapas podemos distinguir qué pasa un niño desde su nacimiento hasta cuando va creciendo? A ver, más o menos los 3-4 primeros meses el sueño es bastante irregular, sobre todo el sueño diurno, porque sus siestas son bastante variables y pueden durar desde 20 minutos hasta siestas de 2 horas y está dentro de lo normal y es reparador para ellos. A partir de los 3-4 meses hasta los 5 años, más o menos, tienen un patrón de sueño parecido al del adulto, lo que pasa es que es más corto. Entonces, también es normal que se despierten más y todo, y luego a partir de los 5 años ya el patrón de sueño es como el del adulto. Entonces, yo lo dividiría científicamente como en esas 3 etapas. Es verdad que desde los 3-4 meses hasta los 5 años pasan muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 2 años están las pesadillas. Tienen etapas por las que pasan ellos debido al desarrollo que también se ven afectadas en el sueño. Pues cuando aprenden a caminar, cuando aprenden cosas nuevas, eso muchas veces se ve reflejado en el sueño y es que duermen un poco peor. La ansiedad por separación. Luego, el sueño es evolutivo. Hasta los 5-6 años es lo que tarda en madurar, ¿no? Entonces, hay niños que necesitan más apoyos para dormirse o se despiertan más por la noche hasta esa edad y hay otros que, bueno, a los 3-2-3 años también hay como gran parte de los niños que empiezan a dormir más seguido, sin intervenir nunca, empiezan a hacerlo por sí mismos. Pero es verdad que los 2-3 primeros años suelen ser complicados. Bueno, me voy a saltar un poco el guión además porque me vienen dudas a la cabeza y voy a transmitir algo que yo he hecho mal, algo he hecho mal para que aprendan otros padres. Yo, como te decía fuera de micrófono, tengo 2 niñas de 5 años, entonces las hemos acostumbrado a que para dormir nos metemos en la cama con ellas o les ponemos un cuento o se lo contamos o una relajación, pero tenemos que estar nosotros. Ellas mismas no se van a dormir porque no se duermen si no vamos nosotros. ¿Hasta cuándo podemos hacer eso para no creer esa rutina y que luego dependan de nosotros para dormir? Y bueno, en ese sentido, ¿qué consejo le darías a los padres? A ver, lo primero, decir que no es que lo hayas hecho mal, o sea, tú has hecho lo que has querido o lo que has podido. Al final, cuando somos padres, pues es una vuelta a la realidad de, hola, ya no vas a dormir o se cambian muchas cosas en nuestra vida. Entonces, nuestros hijos nos necesitan y nosotros tenemos que estar ahí para ellos. O sea, eso es fundamental. Al final, todos los padres lo que queremos es cuidar a nuestros hijos. Es verdad que a las nueve de la noche estamos muy cansados y lo que queremos es que se duerman, pero que si ellos nos necesitan, ahí tenemos que estar. Entonces, vosotros en casa les habéis acostumbrado a estar con ellas hasta que se duerman. Que no es malo, es como cuando se acostumbran a... No cojas a tu hijo en brazos porque se va a acostumbrar. ¿Y qué? O sea, se va a acostumbrar a mis brazos y quiero que se acostumbre a que mis brazos calman. Ahora, en el momento en el que, bueno, a ti ya te apetece no tener que estar con ellas hasta que se duermen, ¿no? Y que ellas vayan entendiendo que tienen que dormir de manera independiente porque sí, ¿no? Porque a lo mejor os surge que os tenéis que ir o no queréis estar una hora en la habitación. Hay que ir trabajando sobre ello poco a poco. No hay una edad en la que se tiene que empezar a hacer. Se puede empezar desde muy pequeñitos, o sea, desde que nacen. No hace falta que les acostumbremos a dormir con nosotros si ellos no nos lo reclaman. Lo que nos suele ocurrir como padres es que hacemos más de lo que ellos necesitan. A veces, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué a un bebé de un mes le duermes en brazos? Quizá a ese bebé de un mes le puedes tumbar en la cuna y dices, pero ya estamos haciendo de más. ¿Por qué? Porque le vemos muy pequeño, indefenso, o lo que sea, ¿no? Entonces, al final te ves con cinco años que no has hecho ningún cambio y sigues acostándote con ellos. Entonces, no es nada malo, pero en algún momento en el que nuestra cabeza quiere dejar de hacerlo, pues hay que trabajar sobre ello. Pero dando pasitos, poco a poco, hasta que tus hijas de cinco años, por ejemplo, necesitarían un apoyo, porque ya razonan, ya entienden que un bebé de 18 meses, ¿no? A lo mejor con ellas ya puedes hablar y puedes medio negociar. Con un bebé de 18 meses, no. Pero siempre, siempre, con cada momento nosotros, por ejemplo, aconsejamos el déjale en la habitación, vete, que tu hijo llore y ya volverás. Así no trabajamos, no nos gusta. Bueno, volviendo un poco al inicio, ¿qué recomendación le harías a los papás y mamás que nos estén escuchando para que puedan detectar las diferentes fases de sus pequeños? Entiendo que esto es una pregunta muy amplia, pero bueno, unos breves consejos para que entiendan un poco en qué momento se encuentran. A ver, hay, como decía antes, hay unos hitos del desarrollo que se ven muy claros y que pueden afectar en el sueño o no. Entonces, si los padres lo identifican, que ha pasado algo o viene interno en el bebé, pues alimentación complementaria, aprende a caminar, aprende a hablar, o cosas externas como incorporación del trabajo, de los padres al trabajo, una llegada de un hermanito, una mudanza o cosas así, el cambio en su sueño está motivado por algo, ¿no? Tiene un motivo claro y hay que tenerlo identificado. Vale, sé que ha pasado esto, necesita más apoyo y ya está. Luego, otro punto en el que los padres también pueden decidir hacer algo o no, no es una etapa, es en la etapa en la que se encuentran ellos. Al final, los niños son el centro, por supuesto, y tenemos que estar por y para ellos, pero nuestro cansancio también hace mella. Entonces, si los padres están en un punto de estoy desesperado, no quiero acostar a mi hijo, tengo un rechazo por este momento de irme a dormir, no lo estoy pasando bien, todo eso se le transmite al niño también. Entonces, quizá en ese momento tenga los años o los meses que tenga, porque hay padres que aguantan más y hay padres que aguantan menos, igual es momento de empezar a, bueno, lo que estoy haciendo no funciona, voy a buscar otras alternativas para cambiar mi manera de hacer para ver si funciona otra cosa. Por ejemplo, si las siestas son súper cortitas y siempre haces las siestas en el salón con la tele, oye, pues a lo mejor cambia y haz las siestas a oscuras, porque a lo mejor las siestas a oscuras hacen que dure un poquito más. Entonces, si lo que estáis haciendo no os funciona y queréis cambiarlo, tendréis que cambiar algo de lo que estáis haciendo para ver si funciona de otra manera. Bueno, pues el bebé, como se puede imaginar todo el mundo, no son matemáticas, tenemos que observar detenidamente cómo reacciona a los diferentes estímulos y lo que nos estabas contando, ¿no? Las formas de hacer las cosas, porque tal vez, pues unos amigos nos digan oye, yo hago esto y me funciona, yo hago esto otro y a mí me funciona. Bueno, no son matemáticas y tenemos que ser observadores, ¿no? No, totalmente. Es que no todos tenemos las mismas necesidades como adultos, porque como niños las van a tener. Es verdad que, como he dicho al principio también, los horarios sí que hay que tenerlos un poco, pues, de niño, ¿no? Se despiertan pronto, pero se acuestan pronto, pero también hay que tener en cuenta el temperamento de los niños. Hay niños que, pues como los adultos, son más de tarde y están más activos por la tarde. A mí, por ejemplo, me cuesta madrugar mogollón y eso que madrugo, pero lo llevo fatal y por las mañanas no soy persona, no soy productiva. Y por las noches me activo, mi marido siempre me lo dice, no te puedes poner a hacer cosas a la una de la mañana. Ya, pues es cuando me apetece. Hay niños que son un poco así también, entonces hay que observar. Si vemos que, aunque las asesoras de sueño o alguien te diga, acuérdate a tu hijo a las ocho, pero tú ves que a las ocho no hay quien se duerma, pero a las nueve cae mejor, o sea, se duerme perfecto, oye, pues sea un poco flexible y acuéstale a las nueve. A las once no, no hay ningún niño que a las once sea el que lo acepte, porque se ha pasado de rosca. Entonces la expresión de pasarse de rosca, que todos lo conocemos, ¿no? Y identificamos muy bien a un niño pasado de rosca. No es más que se ha pasado su momento de irse a dormir, ¿vale? El cortisol y la melatonina regulan el sueño, entonces hay mucha melatonina en el cuerpo, está bien, se tiene que ir a dormir, como no le hemos puesto a dormir, el cuerpo interpreta que no, y entonces gira y vuelve a haber cortisol. ¿Qué pasa? Tenemos un, entre comillas, cerebro muy activo, pero un agotamiento del niño, entonces pues está pasado de rosca. Y hasta que otra vez cambia y vuelve a haber melatonina, pues el niño se duerme a las once de la noche, porque hemos perdido esas señales que nos indicaban alrededor de las ocho o nueve de la noche que tenía sueño. Bueno, esto de cara al sueño de los niños, pero ¿qué recomendaciones le das a los papás para que, pues si tienen un recién nacido, que sobre todo es la etapa en ese sentido más complicada, el descanso de los padres, ¿no? ¿Recomendaciones? Yo tenía un amigo que ya había tenido varios hijos y cuando yo fui padre me decía, aprovecha, cuando ellos duermen, tú duermen, o sea, descansa cuando ellos están descansando, porque si no, como vayas contrapeado, al final no haces ni una cosa ni la otra. ¿Qué recomendación le darías a los padres? A ver, esa es la mejor, pero es bastante complicada. ¿Por qué? Porque cuando el bebé duerme, tú aprovechas a ducharte, recoger la casa, hacer la compra, hacer la comida, trabajar, o sea, al final los adultos, pues vivimos en nuestro mundo de adultos, lo que pasa es que se nos ha añadido un niño. Estando de baja y todo, pues es más fácil, ¿no? Pero al final hay que hacer muchas cosas y no lo aprovechas y te apetece seguir viendo esa serie aunque te duermas en el sofá. Entonces, lo mejor es tener calma 100% y una rutina muy marcada. Las rutinas para los niños son fundamentales porque como están en un mundo nuevo que no conocen, todos son estímulos. Y no conocer qué paso viene después les hace estar en alerta. Entonces, acostar en alerta, pero en algo positivo, en plan, a ver qué sorpresa viene. Sin embargo, si todos los días son iguales, o las últimas horas o la última hora de antes de irse a dormir es igual, el niño se acostumbra a que después de esto viene lo otro. Entonces, deja de estar en alerta y ponerle a dormir es mucho más fácil. Y a nosotros como padres, tener mecanizado lo que hay que hacer nos hace no salirnos de, que no en horarios, pero sí en orden, nos hace tener todo mucho más controlado y no damos lugar a malos entendidos o a de repente cosas que no vienen a cuento, ¿no? Ni siquiera peleas entre nosotros por el agotamiento. Entonces, sabiendo qué hay que hacer, lo tenemos todo mucho más organizado. Otra cosa es, si vuestro bebé tarda mucho en dormirse y no os apetece porque al final es un rollo, si estáis nerviosos y le transmitís nervios, ese niño no se va a dormir porque necesita un ambiente de calma. ¿Cómo vas a dormir a un niño si dices, venga, duérmete, venga, duérmete? No, o sea, tranquilo, con calma. Leer mucho, informarte, pero, como has dicho tú, observar a nuestro bebé, a ver cómo reacciona, a ver cómo reacciona ante lo que estoy haciendo. Y menos es más, o sea, no hacer de más. Si mi bebé se calma, yo estoy con él en brazos, si mi bebé se calma, voy a probar a dejarle en la cuna. Si no se calma, por supuesto que le voy a volver a coger y le voy a dar mimitos. Pero si está calmado, inténtalo. Probar es clave, porque si yo no pruebo, no voy a ver si ese bebé acepta los cambios o no. Entonces, voy probando. Que no, no pasa nada, yo te mimo. O sea, meterse en la cabeza que vosotros, como padres, sois y tenéis que ser la calma de vuestros hijos, pero tenéis que intentar que sean ellos los que se duerman. No ser vosotros los que durmáis. Porque entonces, al final, le estáis generando esa dependencia de si me duermo en brazos, cuando me despierto por la noche, que es completamente natural, y me quiera volver a dormir, voy a necesitar esos brazos para volverme a dormir. ¿Está mal? No, no pasa nada por dormirse en brazos. Pero a lo mejor, como adultos, preferimos que se duerma de manera independiente en la cuna. Bueno, un tema también bastante espinoso, porque, bueno, yo he llegado a escuchar a gente que con 16 años todavía seguía pasando, es si debemos dejarles dormir o no los papás a los niños en la cama. Tú nos decías que, bueno, que según las necesidades de los niños, pero, bueno, tenemos que controlar eso, ¿no? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Hasta cuándo podemos hacerlo? ¿Hasta cuándo deberíamos no permitirlo? ¿Qué nos puedes contar? A ver, yo no creo ni que sea bueno ni que sea malo. No estoy ni a favor de el colecho es la mejor solución porque creas un vínculo con los niños, ni estoy a favor de no hagas colecho nunca porque creas una dependencia de tus hijos. No me gusta ninguna de las dos opciones porque creo que no es cierta. Mis primos, por ejemplo, uno de ellos son gemelos y uno de ellos hasta los 13 años estuvo durmiendo en la cama de sus padres. Obviamente sus padres, pues, llegó un momento en el que no querían, pero el niño tenía miedo y, bueno, fue una progresión y hasta que un día decidió, él solo, irse a su cama. Pero tenía 13 años. Está perfectamente, no tiene una dependencia de sus padres brutal, pero tampoco tiene un apego por sus padres excesivo, ¿sabes? Al final son dos y están iguales. No creo que sea algo que genere un vínculo positivo ni negativo, pero depende de las familias. Al final, como padres, muchas veces sobrevivimos. Si tu hijo se despierta 18 veces estando en su cuna y duerme del tirón estando en la cama, es que yo también optaría por que durmiera en mi cama conmigo, porque al final todos dormimos. En el momento en el que o el niño o los padres decidan que eso ya no lo quieren hacer, es cuando hay que poner remedio. Si se quiere, claro. Yo ya no quiero que mi hijo duerma conmigo en la cama. Bueno, pues voy a intentar que no duerma. Pero no hay una edad determinada. Ahora sí que es verdad que hay que tener en cuenta las recomendaciones para hacer un colecho seguro. Y si las leemos, son bastante estrictas. No se debería hacer colecho con los bebés menores de tres meses, no debería haber sábanos, no debería haber almohadas, no se debería hacer colecho si hay sustancias, no sé si una de la pareja fuma o si está medicado, con hermanos, o sea, hay demasiadas cosas de seguridad. Por lo que a mí me parece que es bastante complicado hacer un colecho seguro y no lo suelo recomendar. Pero ¿por qué no lo suelo recomendar? Porque al final yo, como asesora de sueño, lo que trato es que los padres que contactan con nosotros es porque necesitan un sueño autónomo. Entonces, un sueño autónomo no es métete en la cama conmigo, es aprende que tu cama o tu cuna es un sitio seguro en el que estás cómodo y no pasa nada. Pero no es negativo hacer colecho, lo que pasa es que llega un momento que o el niño decide no querer hacerlo o somos los padres los que queremos que ya no lo haga y si somos nosotros primero, pues cuesta un poquito más. Bueno, yo contaré algo por si acaso le sirve a los padres. No sé si es una medida de seguridad o no, pero para los padres seguro que sí. Yo como te digo que tengo mellizas, pues en algún momento te las traes porque cuando uno se duerme, uno se despierta a una, se despierta a la otra y ya dice, mira, quiero dormir. Las primeras veces cuando ya encima les estás quitando el pañal y te las traes y algún día se escapa el pipí y dices, ahí va, si yo en mi cama no había puesto funda y tienes ya la noche, ya la tienes completa. Así que a todos aquellos que queráis hacerlo y estéis en esa fase, no os olvidéis de poner la funda a vuestro colchón que también se puede ver perjudicado. Totalmente, que limpiar un colchón de cuna es mucho más fácil que es mucho más fino, pero un colchón de cama de matrimonio es un rollo. Sí, sí, total. Así que, bueno, ahora ya para ir terminando, Ana, hábitos saludables del sueño, ¿qué nos podrías decir? A ver, hay uno que es, que todos como adultos lo conocemos y casi no le hacemos caso, pero para los niños es fundamental y es las pantallas. Que no haya pantallas al menos una hora antes de irse a dormir, aunque lo ideal serían dos, ¿vale? Porque la luz que emiten las pantallas, el cerebro interpreta que tiene que estar activo, que es de día, es una luz azul, que no es nada bueno para que ellos se vayan a descansar. Como he dicho, unas rutinas muy, muy, muy marcadas. Y luego, otra cosa que es muy importante y debido a que trabajamos y estamos en otra sociedad, es pasar tiempo de calidad con los niños. Si estamos, o sea, si los niños antes de irse a dormir han pasado 15 minutos, 10, una hora, o sea, un rato con nosotros en exclusiva, no digo en exclusiva uno con cada hijo, pero sin móviles, sin estar haciendo la cena, sin estar bañando, o sea, un momento en el que jugamos y te presto el 100% de mi atención, los niños se van a ir a dormir muchísimo más tranquilos porque se van llenos de amor, ¿no? Su corazoncito está lleno de amor que se lo has dado. Después de haber estado en el cole todo el día o en el trabajo todo, entonces creo, de verdad, que es uno de los consejos que mejor funcionan. Y además a nosotros como padres nos alivia, ¿no? También decir, venga, voy a dejar el móvil de lado, voy a dejar de cocinar y voy a hacer contigo un puzzle, te voy a leer un cuento y te voy a hacer cuatro cosquillas. Y ese momento, de verdad, que da la vida. Bueno, y en el peor de los casos, porque yo tengo que reconocer que en alguna ocasión lo he hecho, hay días que estás muy cansado, no te apetece contar un cuento y si pones un cuento en el móvil lo puedes poner para que lo escuchen únicamente o también hay una opción para, no es lo ideal, pero bueno, cambiar el tono de las pantallas que se puede hacer también que se vuelva un poco en lugar de azul. Y bueno, en el peor de los casos, pues algo a lo que intentamos evitar, pero no es lo más ideal. O sea que, por lo menos el audio o contarle tú el cuento. Yo no lo recomendaría lo de las pantallas, contarles el cuento, por supuesto, y en el audiolibro también está bien si preferís y no os apetece, pero sí que es verdad que en las pantallas yo no lo usaría, pero oye, es que a quien le funcione no tiene por qué. O sea, si tú haces las pantallas con tus hijas, tus hijas se quedan un ratito, se duermen, duermen toda la noche, están bien al día siguiente, no están cansadas y no le está repercutiendo negativamente, no pasa nada. Bueno, pues por último, sobre todo para aquellos que estén desesperados, aquellos que ya no vean soluciones, por mucho que los consejos que les hayamos dado tampoco funcionan, es posible, quería que les dejases un mensaje positivo, ¿es posible intentar recuperar el sueño de los niños por muy descontrolado que esté? Sí, cien por cien, a mí me escriben familias de mi hijo tiene dos años y medio, no he dormido en dos años y medio ni una noche, ¿es posible o ya es tarde? No, no es tarde, nosotros trabajamos hasta los seis años, hay que hacer cosas distintas en relación a qué edad, como te he dicho antes con tus hijas, bueno, pues se les explica más cosas porque todavía entienden y hay herramientas extras para más mayores, pero siempre se puede, pero es fundamental que los padres quieran, si un padre quiere pero de boquilla y luego no quiere de verdad cambiar sus hábitos para intentar mejorar las noches, o sea, cambiar lo que está haciendo para intentar que mejore, si ellos no quieren, por mucho que nosotros les ayudemos, si no lo ponen en práctica no va a funcionar, entonces, nunca es tarde, también es verdad que el sueño es evolutivo que aunque no hagan nada ese momento llegará, os prometo que llegará, pero nosotros estamos para aquellos que necesitan que lleguen un poco antes, bueno, pues para aquellos que estéis desesperados que no os funciona nada, tenéis una oportunidad y es que la propia Ana de forma privada os diga qué tenéis que hacer y os ayude y para ello, Ana, cuéntanos qué tienen que hacer. A ver, nosotros tenemos muchísimas opciones en ducha, cen y dormir desde consultas para alguna cosa más puntual o ayudas en las siestas hasta planes de sueño con un seguimiento durante tres semanas para adecuarnos cien por cien a su situación y ver cómo con nuestras pautas y nuestros cambios reaccionan tanto ellos como sus hijos y ver si por ese camino vamos bien o no. Al final no tenemos un método mágico, nosotros nos adaptamos al ritmo de la familia y al ritmo de los niños y vamos, hay familias que avanzan más rápido y hay familias que avanzan más en espacio o niños que responden de una manera u otra entonces nosotras que somos un equipo de cuatro chicas nos adecuamos cien por cien a ese ritmo. No garantizamos noches del tirón porque es muy complicado que en tres semanas que trabajamos juntos haya noches del tirón o no, pero no las podemos garantizar pero cien por cien una mejora seguro. Mira, yo ahora estoy acabando un caso de un niño que se despertaba veinticinco veces veinticinco veces en la noche y ahora ayer o sea, a esta noche se ha despertado dos y claro, los padres están agradecidísimos o sea, pasar de veinticinco a dos no es una noche del tirón pero es una gran mejora y bueno, van progresando al final nosotros les enseñamos a entender el sueño de sus hijos y ver cómo se tienen que ir adaptando y cómo ir dando pasitos progresivamente para lograr esas noches del tirón. Además, como vosotros también la hacéis a distancia tenemos mucha gente que nos ve y que nos escucha en Latinoamérica pues da lo mismo si están en un punto del planeta o están en España pueden entrar en contacto con vosotras ¿qué tienen que hacer? Pues en la web duchacenayormil.com están todas las opciones entonces ahí pueden reservarlo directamente o si tienen cualquier duda y no saben qué opción coger nos pueden enviar un correo y les respondemos con toda la amabilidad del mundo para encontrar la solución Pues ya sabéis que tenéis un punto de encuentro si tenéis problemas con el sueño de vuestros pequeños en duchacenayadormir.com ahí vais a encontrar toda la información entre otras personas como ya nos decía Ana con Ana Planelles y otras tres personas más que os resolverán todas las dudas Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y te esperamos pronto para seguir hablando de otros temas Encantada muchísimas gracias a vosotros ¿Qué es lo que se ha hecho? No, 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 no no, no 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 no